en la mañana. Seguimos con el contenido de la opción de la mañana, ya son las siete cuarenta y tres minutos, estamos nosotros contentos, felices, agradecidos también de que sigan ustedes en sintonía con la opción. En este momento, ustedes los que nos van a través de Digital quince y el canal tres de Acer, ven en pantalla a un cantautor dominicano que se llama Hérold Díaz, que viene con una propuesta muy bonita y con su propia reforma. Michael Miguel ya lo ha entrevistado, lo conoce, aquí está el profesor William Capellán, Patricia Pérez Díaz, y qué bueno que estás aquí con nosotros para compartir tu música y sobre todo esta canción que dices tú, es una reforma propia. ¿Cómo estás? Y hace que te un poquito más al micrófono, si te es posible. Cómo no, cómo no. Muy bien, contentísimo de estar aquí en esta, la opción de la mañana, no hay otra opción, ¿eh? No hay otra opción, contentísimo de poderles compartir esta, esta primicia. Hermano, yo supongo que cuando mis compañeros escuchan la canción que tú tienes, estoy segurito que que William Capellán se va a sentir sumamente atraído, Patricia, Rosa, a me gustaría saber si tú tienes otras canciones con, con, con esa temática, con, con esa filosofía, o es la primera vez que tú haces el intento hacia esa dirección. No, no, realmente mi propia reforma es esa canción que sale al frente de un tema que todavía es, pienso yo, que, que más o tan vital que este tema de la reforma, que se llama, se llama identidad. Ese es el tema que compone el álbum, que ya está escrituralmente realizado, entonces los temas giran en torno a la dominicanidad, porque pienso también que una de nuestras más grandes crisis es la crisis de identidad, pero para hablar de identidad, yo quisiera tener después otro espacio, pero es lo que sustenta mi propia reforma. Bien. ¿Podemos escuchar un poquito de la canción? Claro que sí, con todo el gusto. Por favor, si eres tan amable. Mi propia reforma. Mi propia reforma. Pero el Díaz. Empezamos por el coro, dice. Yo también tengo ya mi propia reforma, con pocas reglas, con pocas normas, yo también tengo ya mi propia reforma. Dígalo. Donde mi único impuesto es que hagas lo correcto, comencemos por darnos buenos días, como un ejemplo de ciudadanía, pidamos por favor y con permiso. Y asumamos todos el compromiso. ¿Y eso? Bueno. Pongamos todo empeño en cada acción. Y nos irá mejor en lo absoluto. Inviertase todo en educación. ¿Por qué? Porque nuestro producto interno es bruto. Y te digo, digo, digo que yo también tengo ya mi propia reforma. Con pocas reglas, con pocas normas, yo también tengo ya mi propia reforma. Donde mi único impuesto es que hagas lo correcto. Recuerdo lo que le vino a Pascual. Peso de todo por su conveniencia. Hoy solo tiene una vida fatal. Por haber alquilado su conciencia. ¡Ay, mi madre! Quitémonos el miedo a la derrota. Démosle marcha atrás a la ignorancia. Hagamos cada cual lo que nos toca. Y completemos nuestra democracia. Y te digo, digo, digo que yo también tengo ya mi propia reforma. Con pocas reglas, con pocas normas. Sigan el coro, yo también tengo ya mi propia reforma. Donde mi único impuesto es que hagas lo correcto. Y te digo que yo también tengo ya mi propia reforma. Oye, ¿esto qué dice? Yo creo que la más vital es la reforma policial. Y yo también tengo ya mi propia reforma. Que me suban la autoestima, pero no la gasolina. Y yo también tengo ya mi propia reforma. No te salgas de la norma, porque viene una reforma. Y yo también tengo ya mi propia reforma. Háblenme de economía. Tengo a mi mujer paría. Y yo también tengo ya mi propia reforma. Encarrilate con pay, que reforma es lo que hay. Y yo también tengo ya mi propia reforma. Y me lo dijo Jacobo, la reforma no es un bobo. Y yo también tengo ya mi propia reforma. Cantando de corazón por una mejor nación. Y yo también tengo ya mi propia reforma. Donde mi único impuesto es que hagas lo correcto. ¡Pero qué bonita canción! Gracias. ¡Wow! Me encanta. Que a ti, a ti, a ti, a ti, a tengo ya mi propia reforma. Con pocas letras y con pocas normas. ¿Qué le parece, qué le parece? Muy bonita. Mira, se pega sola. Sí. Necesita un poquito. Bueno, yo tuve la oportunidad y el privilegio hermoso de coincidir con Michael Miguel unas semanas atrás. Y él fue de las primeras personas que me entrevistó. Y yo he estado en Santo Domingo porque yo soy de Santiago. Cumplo con mis labores profesionales, docentes y como terapeuta infantil hasta los viernes. Y tengo que estar aquí todos los fines de semana, incluyendo, inclusive los jueves. En varios medios porque se han hecho eco por la pertinencia y la coincidencia con este gran debate nacional. Convertido primero en una agenda de gobierno y ahora en un reclamo nacional. El tema de la reforma policial. En un reclamo ya del pueblo. Es la gente ahora que está diciendo. Oye, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo no? Un terapeuta. ¿Cómo se siente ese terapeuta componiendo una canción con contenido de cierta rebelión? Un contenido social. O sea, ¿cómo se siente ese ciudadano? Lo que pasa es que el arte es y debe y está llamado a ser contributivo. Yo soy un convencido del potencial que tiene el arte y la cultura en sentido general. Pero la música tiene un potencial todavía desconocido. Yo trabajo diariamente con niños con discapacidad. Porque soy psicólogo, soy músico. Y exacto, terapeuta infantil. Y también psicólogo docente. Y en todos esos quehaceres yo empleo la música. Es el lenguaje universal. Y es el mecanismo más hermoso para poder fijar un concepto. Y para mí es milagroso ver a niños que nacen con impedimentos para el habla, con dificultades diversas, trastornos. Y cómo la música poco a poco va ayudando en ese ejercicio. Mira, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo con Ero. Porque yo hace unos años, cuatro o cinco años, yo vengo pensando en por qué razón la música se distancia tanto de la realidad real. Inclusive, la poesía. Yo tengo un amigo en Constanza, ya murió, se llamaba Roberto. Y Roberto componía mucho a lo abstracto. Sí, sí. A los duendes y a los... Entonces yo le decía, pero Roberto, no sería mejor hacer poesía con esa realidad real que es también difícil, es mágica también. Entonces, cuando aparece Ero con ese tema, a mí me encantó. Porque hace mucho tiempo que digo, pero cómo una cosa tan fuerte en la vida de uno, no se le canta lo que hizo Rubén Blades con su salsa. Claro. O lo que ha hecho perfectamente bien, Juan Luis Guerra. A mí me han mandado notas que han escrito incluso en portales internacionales que esa canción está a ese tono de Rubén Blades, Juan Luis Guerra en su momento y demás. Pero mira, a propósito de lo que tú dices de la poesía que toca fondo, que no habla solamente de cisnes y de duendes y de constelaciones y estrellas. Yo escribí algo aquí para poner el dedo en la llaga. A veces lo utilizo como intro de la canción y hoy lo voy a hacer después. Entonces, yo les traje a ustedes la fraseología del atraso RD en un cuartel. Fraseología. Fraseología del atraso RD. Fraseología del atraso RD. Mira, alguien decía, bueno, hay un constructo psicológico que dice que el lenguaje crea. Que tener cuidado con lo que decimos. Porque si tú le dices a un niño que él es un campeón, él va a quererse parecer a eso que tú estás declarando sobre él. Lo mismo que si le dices a un joven que él es un líder, él se va a comportar como un líder. Así es. Si le dices que él es un derrotado, él, exacto, no va a haber una intención ni un interés de querer más allá. Entonces, decía alguien que una de nuestras desgracias es la mentalidad y la cosa que decimos. Por ejemplo, el deje esa vaina así. Es una expresión muy típica. Deje esa vaina así. Deje esa vaina así. Deje esa vaina así. Imagínate, vamos a ponerle un contexto. Dos técnicos de avión. Hay un liqueíto aquí en el hidráulico de esta vaina. Deje esa vaina así. Y el otro le dice, deje esa vaina así, que de ese vuelo se vaya. Y esa expresión, deje esa vaina así, empieza a cobrar vida a 40 mil pies de altura. El deje esa vaina así en la tierra, arriba, empieza a ser el liqueíto. Esa connotación que puede llevar al fracaso. Deje esa vaina así. Entonces, miren esto, que está plagado de antivalores. Tienen que dejarme que yo termine. Dice, frasiología del atraso RD. Dicen, vivamos como siempre. Déjalo pa' mañana. Retira otro semestre. Porque te dio la gana. Sigamos en consumo. Pongámonos en teteo. Metámonos todo el humo. Total, ya estamos feos. Pasémonos de ron. Bañémonos de juca. Hasta que vea más ron. Y que te den la nuca. Matemos el honor. Hablemos porquería. Y hagamos del error nuestra filantropía. Pongamos mil excusas. Dejemos de estudiar. Y formemos la industria de amagar y no dar. Crucémonos de brazos. Y anale de momento. Y sea nuestro fracaso. Culpa de un presidente. Ay, Dios mío. Señores, un aplauso para el presidente. Ero Díaz. Ya se nos ha agotado el tiempo, Ero. Yo creo que, por favor, nuevamente tú interpretes esta maravillosísima canción. Te doy a mi propia reforma. Sin muchas palabras y pocas normas. Ya te iba a cantar. Por hijo mío, padre. Recordando que hasta aquí llega la opción de la mañana en Digital 15. Y que seguimos en vivo por Independencia 93.3 FM. Y el canal 13 Acer. Dejad a Ero, por favor, dale pa' allá con todo. Dicen por ahí. Yo también tengo ya mi propia reforma. Con pocas reglas, con pocas normas. Yo también tengo ya mi propia reforma. Donde mi único impuesto es que hagas lo correcto. Y te digo que yo también tengo ya mi propia reforma. Encarrilate, compay, que reforma es lo que hay. Y yo también tengo ya mi propia reforma. Lucido como un clave, mi amigo Michael Miguel. Y yo también tengo ya mi propia reforma. Donde mi único impuesto es que hagas lo correcto. Bravo. Por Independencia FM. Como emisora matriz...